Buenos días, mi nombre es Clare Río Bueno, delegada sindical del Hospital de Niños Montaeme de los Ríos por parte del Sindicato de Hospitales y Clínicas. Nosotros nos encontramos en este momento aquí protestando pacíficamente por un salario digno para nuestra familia, para mejorar nuestra calidad de vida, para que nuestros compañeros y nuestras familias podamos garantizarles su alimentación diariamente. También protestamos por nuestros materiales de bioseguridad, porque de verdad no son lo que realmente merecemos como trabajadores de salud quienes estamos luchando en primera mano en esta pandemia tan dura y tan difícil que nos ha tocado en nuestro país. En compañía de nuestros compañeros de aquí estamos presentes, queremos hacer llegar a nuestro presidente, que nosotros merecemos un salario digno, porque hemos sido quienes hemos luchado en primera mano con esta pandemia y somos los que el peor pagado somos. Merecemos respeto, merecemos consideración, debido a que corremos riesgos, nuestra familia corre riesgos y de verdad no nos cansaremos. Vamos a luchar hasta el final para que se nos apruebe nuestra acta convenio de este 2022, que es lo que realmente necesitamos y merecemos. Sin embargo, no alcanza nuestras expectativas totales, pero bueno, por lo menos cada año queremos avanzar un poco más por el progreso de nuestra familia y por el progreso de nuestros compañeros. Gracias. 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 Gracias por ver el video.